Para nosotros como Plan Internacional es un motivo de mucha satisfacción el poder haber concretado la firma de este convenio que como justo lo mencionó Lorena, lo habíamos propuesto desde hace algún tiempo y gracias a las acciones que hemos coordinado y que hemos llevado adelante, pues el día de hoy lo podemos ya concretar. El Plan Internacional en el país lleva trabajando desde el año de 1963, allá en la provincia del Guayas, en Daule, cuando iniciamos como Plan Padrinos. En la provincia de Cotopaxi llevamos trabajando desde el año 99, trabajamos en alrededor de 74 comunidades, con alrededor de 5.000 niños y niñas patrocinados y patrocinadas. El inicio del trabajo de Plan aquí en la provincia se lo hizo mediante la firma de un convenio con el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Y actualmente llevamos trabajando varias acciones, varios proyectos en coordinación con varias instituciones públicas, varias instituciones de las organizaciones sociales, de las comunidades y especialmente trabajando con los niños y niñas. Buscamos cambiar la vida de muchos niños y niñas en el país, en la provincia y en el mundo. Vemos que cada día encontramos muchos casos de violencia hacia los niños y especialmente hacia las niñas y siempre mencionamos que la violencia de género inicia desde la gestación y va creciendo cuando las niñas van también tomando su edad, cuando toman la adolescencia, cuando son mujeres también tenemos muchos casos de violencia de género que lamentablemente están terminando en femicidios. Cotopaxi es una de las primeras provincias con altos índices de femicidio en este año. Vamos a conseguir nuestras metas, nuestros retos y sobre todo lograr cambiar esta realidad que lamentablemente está afectando más a las niñas que a los niños. La oferta total de las universidades en el país, sumado incluso a la oferta de los institutos tecnológicos, educación a distancia virtual también, no superan los 100.000 cupos en todo el país. Eso significa entonces que solamente en el último periodo más de 200.000 jóvenes en el país se quedaron fuera del sistema educativo superior público en el Ecuador. Y lo otro, ¿cuánto o cuál porcentaje de esos jóvenes que ingresan a la universidad pública ecuatoriana provienen de los quintiles de mayor pobreza en el país? ¿Cuáles de esos jóvenes provienen precisamente de aquellas instituciones educativas no emblemáticas de los sectores urbanos marginales, de los sectores rurales, que se formaron quizás en aquellas unidades educativas o escuelas en las cuales aún existe el profesor unidocente, sin infraestructura, sin tecnología, sin conectividad? ¿Cuántos de esos jóvenes estudiantes que en su niñez no tuvieron un adecuado proceso de alimentación, de nutrición, que fueron violentados sus derechos, entre otros de los problemas que ya se abordaron acá? Una provincia con inseguridad, es noticia de casi todos los días, de todas las semanas, las desapariciones, las violaciones, la violencia de género, la violencia intrafamiliar. El trabajo infantil en un franco crecimiento, somos creo que una de las terceras provincias con mayor porcentaje de niños trabajando en las calles. Por eso yo saludo la suscripción de este convenio, con Plan Internacional, una ONG que se ha caracterizado precisamente por ese trabajo humanitario, por ese trabajo con los niños y con las niñas, y hoy con la Universidad Técnica de Cotopaxi, que en ese marco de una filosofía institucional, vamos a vincularnos de manera directa al trabajo con esos niños. Ustedes, estimados jóvenes, van a conocer de cerca esas realidades, esa cruel realidad, y aspiramos a que eso sea motivo también de generar mayor conciencia, que sea también motivo para entender que lo que estamos haciendo nosotros acá en la academia debe servir para fortalecer esas capacidades plenas de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!